Hoy voy a revelarte qué significa tener la letra M en tu mano, cuál es el significado y sobre todo lo más importante, qué hacer si la tenés, qué hacer si la letra M está acá, en tu mano. Por eso, quedate hasta el final, porque este video es tremendamente poderoso, es muy muy importante y puede cambiar tu vida. Así que quedate hasta el final, suscríbete si todavía no te has suscrito, es totalmente gratis y te avisa el top cuando subas videos nuevos, estoy subiendo videos nuevos a diario. Ok, ahora bien, mira tu mano, mira acá tu mano ahora y fíjate si tenés la letra M como la tengo yo, acá, ¿ves que se puede ver? Se puede ver la M bien, incluso hay gente como yo que la tiene en las dos manos, ahí la ves. Bueno, si vos tenés la letra M, tiene un potente significado espiritual, tiene un significado muy importante y poderoso. Tener la letra M en la mano significa literalmente estar en conexión con el universo, con Dios, con la energía divina, con la energía universal. Como sea que te guste decirle, tener la letra M acá, en la mano, significa esa plena presencia. Si te ha pasado que entras a un lugar y sentís la energía del lugar, podés sentir la energía de las personas, o te pasa por ahí que tenés una intuición como muy elevada, una intuición que te dice qué hacer, qué camino tomar, por dónde ir, Bueno, puede entonces que tenés que revisar bien, porque puede que tengas la letra M en tu mano. Mirala ahora, porque si la tenés, significa que sos de los elegidos. Hay un importante misterio con la letra M. A lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, la gente con la letra M ha demostrado capacidades espirituales muy importantes. La gente que tiene la letra M en la mano, ha demostrado como esa especie de conexión divina. Viste esas personas como que tienen un don de sanación, esas personas que, o a través del Reiki, o a través de terapias alternativas, o a través de meditación, o de lo que sea, vos ves que tienen ese don de sanación, sobre todo a través del Reiki, de la imposición de manos, como esas personas, mirá, yo he hecho Reiki, voy generalmente, voy una vez al mes a que me hagan Reiki, a que me hagan imposición de manos, y he notado dentro del Reiki personas que tienen el don y personas que no, hay personas que por más que lo hagan, por más que se concentren todo, sentís muy poco, no sentís gran cosa, y hay personas que yo, apenas pasan sus manos, ya me siento distinto, siento cosas en el cuerpo. Bueno, eso es porque tienen dones, dones de sanación, y vos también podés tenerlo, pero para poder aprovecharlo, digamos, hay que poder utilizarlo, hay que poder usarlo al favor, hay que saber cómo utilizarlo, eso es lo más importante. Por eso, si vos tenés la letra M en tu mano, voy a enseñarte ahora cómo usarlo, una potente y poderosa técnica para que digas, bueno, tengo la letra M y además sé usarla, porque si tenés la letra M y estás como desconectado del mundo espiritual, como que no te interesa, no te involucrás, no sabes, puede que no lo estés aprovechando, y lo podés usar a tu favor, lo podés usar para lo que seas, manifestar una mejor vida, para tener una relación, más dinero, salud, energía, vitalidad, o sanar a otros, como hacen muchas personas a través del rey que era imposición de manos, puedo usarlo para sanarte a vos mismo, a través de la misma imposición de manos sanarte a vos, hay un montón de usos que le podemos dar, pero para eso hay que saber aprovecharla. Yo digo justamente que las personas con la letra M en la mano tienen una conexión divina, una conexión espiritual, una conexión con Dios, universo, energía, matriz divina, como sea que te gusta decirle, no importa el nombre, hay gente que le dice Dios, hay gente que le dice universo, hay gente que le dice matriz divina, no importa el nombre, lo que sí importa es conocerlo como esa energía universal, como esa energía del más allá, esa energía total que sentimos, como que nos abraza, bueno, esa energía que le pongas el nombre que quieras, bueno, eso es lo que interesa. Y sobre todo, saber cómo hablar con Dios, cómo orar, cómo pedirle, cómo acallar la mente, porque ahí está la clave. Cuando nosotros logramos acallar la mente, ahí podemos escucharlo a Dios, al universo, a la energía. Esa es la clave, poder acallar la mente, por eso voy a enseñarte hoy una técnica para que puedas frenar la mente, frenar los pensamientos y acallarlas, cortarla de seco para poder hablar. La ciencia ha demostrado que tenemos más de 60.000 pensamientos diarios, más de 60.000 pensamientos al día, y de esos 60.000 pensamientos, el 98% se dan de manera subconsciente. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera nos damos cuenta, simplemente sucede. ¿Cuál te ha pasado un día que, no sé, son las 4? Miráte la hora, son las 4, después son las 4 y media, pasó media hora y no sabés ni qué pensaste, no pensaste nada, bueno. Eso es porque pensaste de manera subconsciente, de manera inconsciente. Pensaste sin darte cuenta. Son pensamientos que ni siquiera notás. Cuando vos decís, bueno, me voy a enfocar, me voy a concentrar, esos son pensamientos conscientes. Cuando vos no estás pensando en nada y te vienen pensamientos, esos son inconscientes, y de esos tenemos más del 98%. Entonces, de los 60.000 pensamientos diarios, 98% ni nos damos cuenta, son inconscientes. Entonces, cuando callamos la mente, cuando no tenemos tantos pensamientos, es decir, cuando bajamos las ondas cerebrales, es ahí cuando podemos acallarnos, y es ahí cuando Dios se comunica con nosotros, o universo, como te gusta decirle, es ahí cuando se comunica con nosotros, cuando nos acallamos, cuando acallamos la mente y lo escuchamos. Esa es la manera y hay técnicas, hay técnicas para poder bajar las ondas cerebrales, para poder acallar la mente y con eso escuchar qué nos dice Dios. Dios nos dio el regalo divino de indicarnos qué hacer, por dónde ir. Nosotros podemos decir, quiero más dinero, Dios nos va a decir por dónde, qué hacer. Arranca un trabajo, arranca un negocio, obtener un ascenso, postulate, vende cosas, vende fruta. Dios nos va a decir qué camino hay que tomar, pero para eso hay que poder comunicarnos con Él, hay que poder acallar la mente para escuchar qué nos dice. ¿Por qué nos va a decir? Anda por acá. O si querés un amor, quizás tenés dinero, pero querés un amor. Hay 8.000 millones de personas del mundo. ¿Me vas a decir que no hay una persona de las 8.000 millones que pueda hacer tu amor? Bueno, ya están las personas, ya está, el amor de tu vida ya está caminando por el mundo. ¿Qué hay que hacer nomás? Acallar la mente para poder escuchar a Dios y que nos diga, anda acá, hace esto, inscribite en este club, compran este negocio, hablale a esta persona por las redes, lo que sea. Pero Dios nos tiene que decir por dónde. Dios nos tiene que decir qué hacer, qué camino tomar. Y para eso hay que acallar la mente. Con la salud es lo mismo. ¿Querés sanar una enfermedad? ¿Querés hacer más gimnasia? ¿Querés levantarte de la cama con más fuerza, ganas, energía, ánimo? Lo mismo. Acallar la mente y Dios te dice, hace esto, hace aquello, cuidado acá, cuidado allá. O sea, Dios lo sabe, Dios nos va a decir por dónde hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer para acallar la mente? Hay una técnica que yo vengo probando en el libro de Joe Dispenza, que me ha hecho bajar las ondas cerebrales totalmente, me ha hecho acallar la mente. Y es la más poderosa, es la que más ha comprobado Joe Dispenza de manera científica, que funciona para bajar los pensamientos. Lo que tenés que hacer se llama foco convergente y divergente. Esa es la poderosa meditación o la poderosa respiración o enfoque para poder acallar la mente. ¿Qué hacemos? Escaneamos cada parte del cuerpo, ponés la tensión en cada parte del cuerpo y después en el espacio. Por ejemplo, arrancamos, ponés la tensión en los pies y después en el espacio. Ponés la tensión en las piernas, te enfocás 10, 15, 20 segundos en las piernas, el espacio. Es decir, el espacio que rodea el lugar donde estás. Ingles, zona perineal, atención ahí, atención en el espacio. Lo mismo, estómago, abdomen, abdomen bajo, abdomen alto, enfocás ahí y espacio. Eso se llama foco convergente y divergente. Lo que hace es a la mente converger y diverger. Entonces ahí empieza a bajar la onda cerebral. Se empieza como a callar justamente cuando nosotros enfocamos en algo. Y después de nada, se abre el foco, se expande la conciencia, se calla la mente y ahí es sugestionable. Ahí se calla la mente y es ahí cuando la podés escuchar. Cuando empezás a relajar y ves que no hay tantos pensamientos, ahí Dios te va a decir. Ahí Dios, vos no vas a escuchar la voz de alguien, va a ser tu propia mente que te va a decir. ¿La callaste? Un ascenso. O la callaste la mente, abre un negocio. O la callaste la mente, anda por acá. O la callaste la mente, háblale a esa persona que conociste. Esa es la forma concreta de la que hay que aprovechar. O sea, hay que escuchar a Dios para aprovechar ese significado espiritual, esa conexión divina que tenemos. Como hay personas que por su karma ni siquiera lo descubren en la vida. Si vos tenés la letra M, aprovechalo. Ponelo en práctica y vas a ver como en poco tiempo lo atraes. Como en poco tiempo cambia tu vida por completo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte acá abajo que es totalmente gratis. Dejame en los comentarios si tenés la letra M, si no la tenés, si vas a poner en práctica todo esto. Y también, si te gustó el video, podés suscribirte y mirá este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de la atracción. ¡Gracias!